Tus clases a un solo clic con la modalidad virtual en la UNA. Lo que me gustó de llevar una clase en línea fue la comodidad que permite, ya que he podido llevar la clase de la comunidad en mi casa y no tenía que estar viniendo hasta aquí a la universidad. La oferta virtual para estudiantes de ciudad universitaria y centros regionales está disponible en www.die.una.edu.hn